no vale la pena hacer trampa si usted hace trampa ya no está jugando eso no vale lo hago rápido, es este punto muy rápido yo venía de la estación de Nakayama iba corriendo, tenía una urgencia iba para la casa hay que pasar una avenida llamada Nakajara Kaido ahí hay un semáforo peatonal y yo iba corriendo con una urgencia dije me paso el semáforo peatonal en rojo, yo soy latino no sé esquivar carros muy bien y llego a la casa pero no voy a esperar un semáforo peatonal en la noche donde no pasan carros además y cuando me iba a pasar el semáforo peatonal justo había un japonés ahí que se detuvo porque se puso en rojo y se quedó quieto, y yo dije típico japonés fue lo que pensé, ahí iba a esperar un semáforo aunque no pasen carros yo si me paso el japonés si me paso esa avenida y cuando me los iba a pasar tuve que frenar en seco y quedarme al lado porque era mi padre oh oh tú no lo has hecho qué está haciendo esperando el semáforo no ve sí, pero a esta hora no pasan carros a esta hora no pasan carros por eso por eso qué aquí no hay cámaras cámaras para qué es que nadie nos está viendo pasemos yo tengo una urgencia y me pegó un grito en japonés que hasta hoy tiene eco en mi vida yo me estoy viendo usted puede engañar a un policía de tránsito usted puede engañar a un supervisor usted puede engañar a su esposa dicen ojos que no ven corazón que no siente pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar nunca y hay una generación que nos sigue que está emulando lo que somos nuestros hijos solo aprenden el 30% de nuestra cantaleta de nuestras palabras el otro 70 lo emulan nos imitan yo puedo mirar a Kenji David y decirle no mienta bueno papá bueno papá no repítalo 100 veces mentir es malo muy bien toca el teléfono atienda y diga que no estoy él va a entender que mentir es malo pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso este paso habla de la integridad mire yo volvía de del colegio y vi como la vecina tenía un sembrado de tomate zanahoria pepino y dejó una caja sola llena de verduras cuando yo vi eso dije en la calle la regala pero tenía el precio y un cofre lleno de dinero yo tenía unos 10 años y me impresionó tanto ver eso en la calle y nadie cuidando que me quedé ahí cuidando dije la van a robar cuando llegue le digo yo cuidé esa señora mi vecina akimoto san nunca llegó así que me fui para la casa y le dije a mi padre ya la robaron a quien a la señora akimoto y usted vio no pero ya la robaron porque dice eso porque dejó un cofre lleno de dinero en la calle y unas verduras papá yo le cuidé mucho tiempo pero como no llegó ya no es culpa mía ya la robaron no la robaron no la robaron quien la va a robar los ladrones no porque aquí no hay ladrones aquí no hay ladrones no por eso ella deja la caja todos vamos compramos verduras dejamos el dinero si hay cambio tomamos el cambio eso se vende solo ella recoge por la noche y no la roban quien la va a robar los ladrones que aquí no hay ladrones cabezón en mi mente no entraba que no hubiesen ladrones en mi nueva vida en la ciudad de Yokohama porque para mí eso era absurdo y por qué no hay ladrones porque eso es inteligencia yo no entendí nada qué tiene que ver eso con inteligencia inteligencia no es tecnologías inteligencia es guardar principios como el y canse y no hacer trampa en mi mente ya hubo un choque cultural claro yo soy latino inteligencia para mí era lo contrario si me devuelven más en el cambio uy qué inteligente soy wow qué coronés soy exitoso se le cae un billete a alguien píselo píselo nadie me vio nadie me vio nadie me vio uy wow y el paciente no se dio cuenta ah pero hay un señor allá que me vio y me dice hey yo lo vi ah sí y entonces ahorita partimos serrucho ah bueno listo dos inteligentes dos avispados abejas yo vi un niño colocar una moneda de doscientos pesos en esas pesas que hay en las droguerías y para qué se pesa un niño y se subió y se bajó y dejó un solo pie se subió otro niño catorce niños se pesaron con doscientos pesos la tendencia adulta es decir son abejas malicia indígena son unas biblias desde chiqui nos metemos con los indígenas con la biblia con tal de dar una connotación de que eso es ser inteligente rápidamente si la señora Kimoto descubre que el consumidor la roba tiene que sentar a alguien a cuidar y la zanahoria ya no vale 45 sino 65 pero ella ahora roba al consumidor adultera el proceso porque se ofende dice ellos me robaron tengo que sentar a alguien ahí pagar un salario y ahora el producto es más caro la competencia es desleal le echo agua a la leche azúcar a la panela adultera el proceso es solo un ejemplo para robar al consumidor la niña se da cuenta que el consumidor roba la señora Kimoto roba al consumidor la niña también quiere robar hay que poner una cámara porque como que va a robar menos mal existe el gobierno el gobierno envía a un interventor señor Kimoto el consumidor dice que usted está robando si le echo agua a la leche azúcar a la panela y así ganó más y lo confiesa así descaradamente descaradamente no esto era una caja que se vendía sola ellos comenzaron robando ahora yo lo robo a ellos la niña que contraté está robando y usted viene del gobierno si tome 100 mil pesos y coma callao señor Kimoto como me va a comprar a mi yo soy del gobierno si son solo 50 dólares pero de mi finca son 50 ya vienen otros 50 por las 9 fincas que hay allá por cada uno 500 dólares por una visita de 10 minutos coma callao que usted es inteligente y el interventor entra al ruedo discúlpenme el término se torció el consumidor se torció la señora Kimoto se torció la niña hay que poner se torció el interventor ahora vivimos en un círculo vicioso de corrupción en nuestros países latinos que no sabemos cómo salir de él es que la corrupción nace en la política en las altas esferas eso es absurdo ahí se da el fruto en muchos de los casos de la corrupción pero la corrupción nace en un núcleo llamado familia cuando abandonamos nuestros principios como aquel que está escrito no robarás el japonés también tiene ese texto religioso ese versículo esto no monotoruna pero es largo si te encuentras un esfero en una mesa y no es tuyo es de alguien no lo toques déjalo ahí si te encuentras un bolso en una mesa y no es tuyo es de alguien no lo toques déjalo ahí si te encuentras una cartera en la calle y no es tuyo es de alguien no la toques déjalo ahí si te encuentras una mujer bonita en una fiesta y no es tuyo es de alguien no la toques déjalo ahí cuando usted crece con tantos principios de alguna manera se hace fuerte ese país en épocas de crisis yo fui a ver cómo estaba Japón después del tsunami porque todos mi familia vivía allá papá, mamá, mis hermanos y me impresionó fue de cómo se restauraron de rápido de rápido reconstruyeron una carretera en seis días ¿ustedes sabían eso? seis días yo soy de Bogotá y no digo más ¿cómo reconstruye una carretera? ¿por qué tanto éxito? Japón no siempre fue fiel a esos principios en épocas de guerra no fue ni el emperador sino gente que descubrió el poder bélico y en épocas de guerra fue atroz Japón fue atroz atacó a China Rusia Corea Filipinas atacó primero a Estados Unidos en Pearl Harbor y se desata esa guerra horrorosa que termina con dos bombas nucleares una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki la guerra fue horrorosa y sólo después de una guerra tan cruel es que interiorizó Japón una lección muy importante y es que la violencia la guerra definitivamente no funciona hay dos formas de aprender en la vida a los golpes y a los golpes de otro si yo veo una persona bajar de una montaña toda reventada llena de sangre y me dice Kenji por ahí no hay camino yo no subo usted subiría hay gente en Latinoamérica que sube no hay camino muchas veces sube bajan hasta sin dientes y sabe que dicen hoy si no hay camino si la historia de Japón nos dice que no hay camino en la violencia es porque no hay camino en la violencia en la guerra para qué repetir una historia si podemos aprender de los demás yo culmino con esto no hay camino Gracias por ver el video